Ay, barralá el ártelo, princesito. ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! Tengo miedo. Bueno, Rúa me ha dicho todo, todo, todo el día que abra su regalo, que por favor, que quiera que vea su regalo, así que vamos a empezar con el tuyo, que sé que es este. Ajá. Porque la has dado, la has dado todo el día, o sea, todo el día, así que. Oye, si está en esa bolsa es para mí. Ya va, pero ya va, que te lo entregué ella, concha, Lerúa, venga. Yo tengo como miedo de que salga algo de esa bolsa, no sé, siento que va a ser un insecto, una cosacito a hacer. A ver. ¡Miren, qué lindo, qué lindo! ¡Ay, este sí gaste! No, este está increíble, ese queda súper bien, ese tonte que me encanta. ¡Miren, está bellísimo! ¡No, güey! Qué increíble, está increíble. Bueno, todos los regalos son parte mía y de Top City. ¿De Top City? ¡Qué espina! A ver. Y ahora, la bolsa. La bolsa. Bueno, lo abrió ella primero, no tiene nada africano. ¿Te lo entrego? ¡Ay, qué lindo! Depende, ¿me va a salir una serpiente o no? Se lo lanzó en la cara. Ok, primero. ¡Oh! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, sí es orgullosa! Los tóxicos te deseamos un muy feliz cumpleaños. Es un orgullo ser parte de tu galaxia con la que haces feliz a tanta gente. Te queremos mucho. Pos data, jaja, a quien queremos engañar. Somos tóxicos y esta carta está muy velosa. Te deseamos que tengas un video muy intoxicado. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Esto es muy tú! ¡Esto es muy tú! ¡La verdad que a ti, mira! Un collar. Un araña pelú. ¡Mira! 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 ¿Algo morado? ¿Lo veo ya? ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ay, mira! ¡Qué linda! ¿Ya le encantó? ¿Qué? ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Rúa, Rúa! ¡Pasate primero, Rúa! ¡Mira! 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 ¡Me encantó! ¡Con corazón! ¡Con corazón! ¡Me encanta! Es un murciélago. Es como un brazo. Es como un brazo. Es como un brazo. Es como un brazo. Es como una versión tóxica. ¡Exactamente! Literal, te amo. Estas cadenas se han querido por mucho tiempo. Nunca son suficientes cadenas. Nunca son suficientes cadenas. Nunca son suficientes cadenas. Es totalmente, totalmente cierto. Otra camisa. A ver. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, está increíble! ¡Me encanta! ¡Está súper bella! ¡Me encanta! No, con la cadena. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Oye, Rúa! Sabes comprar ropa muy linda. ¡A ver! ¡Listo! ¡Estoy sorprendido! ¡Sí, ya, qué hermosa! ¡Sí, ya, qué hermosa! ¡Sí, ya, qué hermosa! ¡Eh! ¡A ver, la carta! ¡Qué hermosa! ¡Está lindo! En stickers de a strawberry cow. ¡Me encanta! ¡Esto es demasiado cute para ti! ¡Sí! ¡Puedes venderse la más lela que pude! ¡Ay, mira! ¡Puedes elegir! ¡Puedes elegir! ¡Ah! ¡Están súper lindas! ¡Me sorprendí! ¡Están súper... ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué hermosa! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muchísimas gracias! ¡Este! 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 Bueno, te quería decir, te deseo muchos éxitos y muchas bendiciones en esta etapa de tu vida y... Muchas gracias. Quiero que sepas que siempre voy a ser para ti. Y te quiero mucho. ¡Este! 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 No me estoyон manyoreguiante. ¡Este! ¡Oh! ¿Qué? 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 No lo puedo creer. Quiero que me enfoques allá. ¿Este está diciendo lloro ahorita? ¡Ay! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Felic cumpleaños! ¡Ya también vine! ¡Jajaja! No, era que sí, aquí tu mamá ¡Jajaja! ¡Estás loco! Mira, el anillo increíble, pero el speech tuyo, hermanos, va a salir por el anillo ¡Sí! ¡Increíble! ¿Cómo te aprendiste eso? ¡Jajaja! ¡Díjate! ¡Díjate! ¡Yo lo estaba pensando! ¡De acuerdo cuando estaba allí y que era el tontolito! ¡Estaba practicando! ¡Jajaja! 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 Y no lo dije bien, qué poste! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Quedó lindo, por lo menos llegó a sus corazones ¡Jajaja! Pero sí, pero sí es así, hijita ¡Oso y Katie! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Es un gran amor mi bebé de parte de Oso! ¡Jajaja! ¡No he hecho una chanda! ¡A ver qué tengo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, vamos a abrirlo! ¡A ver! ¡Ábrelo con calma porque es grande! ¡Sí! Ponlo allá así que... ¡Pierre! 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 ¡Aca! ¡Aca! ¡Son zarcillos! ¡Lo pensare! ¡Lo pensare! ¡Lo pensare! ¡A ver, ok! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Mira estos de aquí! ¡Son unos cerditos! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Son cerditos muertos! ¡Sí! ¡Son cerditos muertos en realidad! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Son cerditos muertos! ¡Son cerditos muertos! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y mira, panda! ¡Se murió también! ¡Están muertos todos! ¡Estaban muertos! ¡No dimos cuenta! ¡Están muertos! ¡Están bellos! ¡Están bellos! ¡Están bellos! ¡Están bellos! ¡Muertos, pero bueno! ¡Y ahora el regalo de la cara! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Saca la cara! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡What! ¡Está increíble! ¡Me encanta! ¡Eso que bueno! ¡Es un besito! ¡Parece siempre contigo cuidándote! ¡Miren! ¡Ay, cuando ya lo vieron! ¡Está bellísimo! ¡Me encanta! ¡Miren! ¡Vamos a ponértelo ahí! ¡Está precioso! ¿Un besito? Sí ¿Te lo ponen? Sí, dale ¡Ay, te luce condenada! ¡Ay, qué amor! ¡Está bellísimo! A mí no se lo dio y ya me mandó el dedito ¡Ay, de nada! ¡No llores! Sí, ya, por favor, suscriptos, deja llorar ¡Ay, de nada! ¡Está sin duda! ¡Ay, porque es súper lindo! ¡Ladies! ¡Ladies! Los amamos muchísimo, muchísimas gracias por todo, todas las felicitaciones, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!